Tú traerlos aquí, o hacer que se vayan. Lo siento, ¡tú ayúdame! Yo te voy a regresar a que tú y... Solo uno y traigo. ¡Ya lo sé, tú! ¡Sólo cóbrame! La boca y yo cubríteme. ¡Ya! No va a estar malas, Tosca. ¿Te vas a morir por darme unas cuantas? ¡Tienes un montón! Yo tener mucha experiencia en esto. Más experiencia, más... Más mierda quieres decir. Sígueme. Más información en el canal. ¡No! 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 ¿Estamos ya a salvo? No vamos a durar mucho jugando así. Correr, sin parar un salvo. No, 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 no.